CN13 Noticias Andrés Manuel López Obrador estuvo este sábado en Matehuala ante miles de simpatizantes, afirmó que al llegar a la presidencia de México invertirá mil millones de pesos en el antiplano potosino. Anunció que además de vender el nuevo avión y el hangar, va a solicitar a la Marina que cancele la adquisición de 14 helicópteros artillados que pretenden comprar a Estados Unidos. El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana aprobó por unanimidad nuevos cambios en candidaturas de distintas fuerzas políticas. El organismo electoral afirmó que los cambios que surjan a partir de ahora, los candidatos no podrán aparecer ya en la boleta electoral. Jesús Carlos Cabrero Romero, arzobispo de la Arqueodiócesis de San Luis Potosí, consideró que el gobierno está orillando a los ciudadanos a tomar la justicia por su propia mano en el tema de feminicidios. Lamentó que se ha llegado a la sin razón de creer que a alguien puede arrebatarle la vida a una mujer por propio gusto. El recién remodelado Hospital General de la Zona Nº 2, ubicado en la avenida Cuauhtémoc, no aguantó ni las lluvias que se registraron el pasado fin de semana, ya que por medio de redes sociales se denunció las filtraciones de agua y caída de plafones en dicho nosocomio, pese a que se invirtieron miles de millones de pesos. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, la gente no contrata ya un seguro para proteger su patrimonio, ya que se calcula que al menos el 20% del parque vehicular cuenta con un seguro.